Hola amigos, bienvenidos a Coterillerte. Hoy vamos a dibujar al Capitán América. Vamos a empezar por unas líneas básicas de lo que no queremos dibujar, ¿de acuerdo? Fijaos que, bueno, vamos a empezar por la cabeza del Capitán América y luego ya desestimaremos las líneas que consideremos que no nos hace falta o al contrario, ¿de acuerdo? También vamos a dibujarle el escudo. Para el escudo, fijaos lo que voy a utilizar, un compás, corriente y voliente. El compás lo voy a colocar justo en la esquinita del lápiz, perdón, del folio, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Una línea, dos líneas, tres líneas y cuatro líneas. Si no tuvierais compás, podéis utilizar, pues yo a veces lo he hecho, platos, vasos, la tapa de la olla, de la cocina... O también podéis hacerlo a mano alzada. Os costará un poquito y igual os queda un poco desigual, pero no habría ningún problema tampoco, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con el Capitán América. Este sería parte del escudo que queremos presentar y seguimos por aquí, ¿de acuerdo? Perfilando su cabeza. Fijaos que esto, en principio, pues no tiene más importancia, ¿de acuerdo? Luego ya quitaré y pondré las líneas que yo considere que me van a servir bien, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, lo que sí tenemos perfilado más que nada es el perfil, mejor dicho, y lo que vamos a hacer es colocar una línea intermedia justo aquí, ¿vale? Que nos va a servir como referencia para dibujar un lado y otro. Y además, lo que haremos es cruzar una línea de lado a lado, ¿vale? Que nos va a servir para acelerar los ojos del Capitán, la mirada, ¿de acuerdo? Entonces marco aquí una pauta y aquí otra. Fijaos. Y a partir de aquí empiezo a dibujar los ojos del Capitán, ¿de acuerdo? Más o menos van a ser como una media luna, fijaos. ¿De acuerdo? Aquí marco las pestañas, en este caso la superior, y la parte inferior sería así, tal que así. Venga, vamos a hacer lo mismo con el otro. Sería como otro media luna. ¿De acuerdo? Y marcamos las pestañas, ¿vale? Venga, vamos a hacer las pupilas. Bueno, aquí tenemos los ojos del Capitán América. Lo que ahora vamos a hacer son los orificios de la masca a través de los cuales él puede ver y nosotros le veamos ahí los ojos. ¿De acuerdo? Vamos a marcar aquí, ¿vale? El origen de los agujeros de la máscara. Básicamente es como un par de rombos, ¿de acuerdo? Y lo que haremos es tener en cuenta mucho esta referencia que nos va a servir también, aparte de los ojos, también nos va a servir para los orificios de la máscara. Fijaos lo que hago. De aquí subo. Recordad que son básicamente un par de rombos, ¿vale? No exactamente, pero muy parecidos. Y bajo. Y de momento lo dejo ahí hasta la línea, ¿de acuerdo? Lo mismo voy a hacer con este otro lado, ¿vale? Subo y lo dejo ahí, en la línea. Y ahora lo que hago es lo siguiente. Bajo, subo y lo cierro. Y ahora lo mismo aquí con este. Bajo, subo y lo cierro. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la máscara, los ojos de la máscara del Capitán América. Aprovechamos este lado de aquí para dibujarle. Me refiero a este trazo porque es el ceño fruncido que se pone en la máscara del Capi y de muchos otros superhéroes. Lo aprovechamos para dibujar las cejas del Capitán. ¿De acuerdo? Venga. Una mirada seria que para eso es el Capitán América. ¿De acuerdo? Vale. Pues ahí lo tenemos. ¿Vale? El Capitán. Venga. Vamos a dibujar aquí la máscara. Venga. Venga. Muy bien. La cerramos aquí. ¿Vale? Bueno. Fijaos, esta parte ya me interesa, ¿sabéis? Esta parte va a ser la cabeza definitiva del Capitán. ¿De acuerdo? Vale. Lo tenemos hasta aquí. ¿Vale? Y mirad. Siguiendo esta línea, con esta referencia, lo que vamos a hacer es la A. ¿De acuerdo? Que tiene el Capitán América en la parte superior de la máscara. Enfrente, vamos. ¿De acuerdo? Venga. Vamos. Venga. Ahí la tenemos, ¿de acuerdo? Esta es la del Capitán América. Bajaremos un poquito la nariz. ¿De acuerdo? Venga. Eso es. Y aquí lo que haremos es... Terminar la nariz. Los agujeros nasales. ¿De acuerdo? Venga. Marcamos un poquito la mandíbula. ¿De acuerdo? Aquí lo que haremos es, de oreja a oreja, la sonrisa, lo que yo llamo la sonrisa de la tarta de manzana, ¿vale? La sonrisa del superhéroe, pues yo diría que un tanto clásica, ¿vale? Aquí el bajo labio. ¿Vale? Fijaos. Venga. Ahí tenemos la sonrisa del Capitán. Cerramos aquí la máscara. Esta parte de aquí sí me interesa. Fijaos. Esta parte de la mandíbula. Vamos a hacerla un poquito más redondeada. Así. Me gusta más. ¿Vale? Y la cerramos aquí bastante cuadradita. Pero lo digo porque para mí el Capitán es el arquetipo del superhéroe noble de mandíbula cuadrada, ¿no? Habrá quien diga que es Superman. A mí me parece más que es el Capitán. Pero bueno, una cuestión de gustos, ¿no? Y por qué no los dos también, ¿verdad? Fijaos que aquí le hemos hecho un hoyuelo. Sí parecido al de Cary Grant. También eso me parece interesante. Ahora lo que vamos a hacer es, mirad, vamos a hacer las alitas de las partes laterales del casco o de la máscara del Capitán América. Cogemos esta referencia de la A, la parte baja de la A. Igual que el trazo cruzado, ¿de acuerdo? Otra referencia. Y el trazo superior, otra referencia. No os preocupéis por el lápiz, ¿eh? Que luego se puede borrar muy fácilmente. Y haremos lo siguiente. Circulito, que es donde va cogida aquí las alas. Y hacemos lo siguiente. Sube, sube un poco más y aquí lo cerramos. ¿Vale? Eso es. Y esa es la alita del Capitán América. La idea de esto es que las dos sean lo más parecidas posibles, ¿de acuerdo? Aquí abajo hacemos el circulito y aquí sube, sube y aquí lo cerramos. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos las alitas del Capitán América. Ya sabéis que estos son los cómics. En el universo cinematográfico están pintadas en un casco, no son en relieve. Pero bueno, a mí particularmente me gusta más así, ¿vale? Lo mismo que va a ocurrir con esto que voy a pintar ahora, que son las orejas. Las orejas hay una versión del casco, en la versión de... Creo recordar que era en la era de Ultron. En que el Capitán lleva las orejas dentro de una especie de transistores. ¿De acuerdo? Claro, para poder escuchar al resto de los Vengadores, supongo. A mí me gusta la imagen clásica del Capitán con las orejas por fuera. Es una cuestión de elección, ¿eh? Si a alguien le gusta de otra manera, pues aquí... Pones aquí una especie de tapón y unas rendijas para que el hombre pueda oír y bueno, ya es una cuestión un tanto personal, yo diría, ¿vale? Venga, aquí lo tenemos. Aquí vamos a poner el cuello, aquí es el hombro, los hombros, ¿de acuerdo? Haremos una ligera sombra de la barbilla barra mandíbula, ¿vale? Aquí los tendones del cuello, ¿de acuerdo? Venga. Y vamos a dibujar en la cota de malla, porque sí, amiguitos, el Capitán América, en la parte superior de su uniforme, tiene una cota de malla. Una cota de malla, entendemos que metálica, no es antibalas, para eso tiene el escudo, no es como Hulk, que es anti casi todo, pero sí tiene una cota de malla, yo creo que más bien por una cuestión estética, porque significa que es un guerrero por el tema de la paz, la justicia, la libertad, el American Way of Light y todas esas cosas. Lo digo porque habitualmente las cota de malla, en la Edad Media, lo llevaban los guerreros o los caballeros en las batallas, ¿de acuerdo? En un medio de defensa que tenían los caballeros, guerreros, caballeros, como queréis llamarlo, ¿vale? Yo creo que es una cuestión más bien representativa, pero bueno, a mí me parece que queda bien chulo. Bueno, y aquí vamos a dibujarle, ¿de acuerdo? Sabéis que lleva una estrella en el escudo, también lleva una delantera y una trasera en el uniforme, ¿de acuerdo? Y bueno, amiguitos, aquí tenemos al Capitán América dibujado a lápiz. Ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a rotulador. Ya sabéis que cuando pasamos un dibujo a lápiz, a tinta china o a rotulador, lo que hacemos es optimizar el resultado. Esto afianza y en muchos casos mejora el trabajo hecho a lápiz. Así que vamos a ponernos ello con tranquilidad. Voy a acelerar el vídeo ahora, chicos, y ya veis que va a quedar muy chulo, ¿vale? Venga, vamos a ello. 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 Bueno, amiguitos, aquí tenemos al Capitán América. Ya hemos limpiado los restos de lápiz y ahora si os apetece, pues podéis proceder a pintarlo como más os guste. Si os ha gustado el vídeo, por favor darle al Like. No se os olvidéis suscribiros y darle a la campanita, así que cada vez que suba un vídeo os daremos un toque para que lo disfrutéis. Un abrazo.